La Policía Nacional le dio captura a Carlos Eduardo Núñez Cruz de 26 años de edad, originario residente en la colonia Girón de Talanga, Francisco Morazán, a quien se le supone responsable que es miembro activo de la estructura criminal Mara MS. A Núñez también se le supone responsable el delito de facilitación del local para el tráfico ilícito de droga en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. Asimismo, le dieron captura a Cirilio González de 35 años de edad por el delito de actos de lujuria en perjuicio de un testigo protegido. De igual manera, también capturaron a Alberto Hernández de 43 años de edad a este por suponerlo responsable del delito de desobediencia en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras. Por su parte, la Dirección Policial de Investigación le dio captura a Walter Adolfo Licona Manegas, de 34 años de edad, residente en el barrio La Hacienda, municipio de Talanga, por suponerlo responsable del delito de homicidio culposo en perjuicio de Lana Mercedes Rodríguez, hecho acaecidos el pasado 15 de mayo del año 2018. Y para culminar, luego de reportarse la muerte de una señora de 53 años de edad, agentes de prevención y seguridad comunitaria asignados a la Unidad Metropolitana Número 3 de la Policía Nacional, con sede en la colonia La Rosa de Tegucigalpa, arrestaron al principal sospechoso de este crimen. El sujeto fue detenido en la colonia Alemán y corresponde al nombre de Mario Leonel Ramos Galindo, de 43 años de edad, residente de la colonia La Peña por Bajo, de oficio motorista. A él se le responsabiliza de dar muerte a la señora María Eva Elvir Perdomo, originaria de Cholutec, residente de la colonia La Peña por Bajo, quien murió producto de heridas de arma de fuego. El hecho ocurrido en la misma colonia donde se le dio detención. El detenido, al momento de su captura, presentaba otros tres impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, provocados con arma de fuego por supuestos miembros de una pandilla, como respuesta de haberle dado muerta a la oxisa. En el suceso también resultó con una herida en su brazo izquierdo la hija del imputado de unos 14 años de edad, por lo que junto a su padre fueron trasladados a un centro asistencial de la capital, donde reciben asistencia médica bajo custodia policial. A Ramos Galindo se le incautó un arma de fuego tipo revólver, que se supone fue la que utilizó para cometer el hecho criminal. Con imágenes de Víctor Chirino se informó Paola Cobosco. A Noticias de Trata con el 6 siempre es primero.